pero beneficia y protege al consumidor. Dulce Rivera, adelante. Ayer los diputados aprobaron fijar un techo máximo a la tasa de interés anual en el cobro de las tarjetas de crédito. Esto generó discusión dentro del Pleno del Congreso, pero a criterio de una analista económica es importante tener esta regulación en la materia para evitar los abusos desmedidos que sufren los guatemaltecos por parte de las agencias bancarias. Aunque esto también podría traducirse en un atentado en contra de la libertad de comercio por fijar precios tope. Consideramos que el establecer un tope quizás está en contra de la libertad del mercado. Estamos poniéndole un precio tope al dinero en este caso. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales ha habido abusos en el cobro de intereses. Esta es la razón por la que se está buscando poner un tope y en este caso de sacrificar la protección del libre mercado para venir y proteger al consumidor. Son temas complementarios, pero que sin duda alguna en este caso específico, que es el de las tarjetas de crédito, sí hay una necesidad de que exista una regulación. La analista también considera que los efectos, tanto positivos como negativos de la ley, se podrían efectuar o elaborar hasta después que entre en vigencia. De acuerdo a la ley, se tenía contemplado que entre a partir de seis meses, pero también hay una enmienda en la cual se propone que la entrada en vigencia sea a partir de los tres meses. Muchas veces se dan las tarjetas de crédito sin siquiera verificar si la persona tiene la capacidad, sus ingresos le permiten contar con un cierto límite de crédito. Entonces sí es una norma importante que viene a regular al sector y por lo tanto la introducción de una norma nueva siempre va a crear cierto conflicto o cierto rechazo. En la medida que se va conociendo y que se va aplicando y se va haciendo usual, ya se va aceptando, pero creo que al principio va a crear cierto rechazo. La experta considera que a pesar que se apruebe la regulación de las tarjetas de crédito, es importante que los usuarios puedan conocer y tengan la información adecuada para evitar endeudarse más. Además, señala que la ley no es retroactiva, por lo que las deudas que ya tienen los guatemaltecos con esas tarjetas de crédito tendrán que seguir de la misma manera como ahora. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos. Y el presidente electo Jimmy Morales llegó al Tribunal Supremo Electoral como parte de una gira de visitas de cortesía. Nuestra compañera Lourdes Hércules estuvo en esta reunión y nos tiene el siguiente informe. Lourdes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en el Tribunal Supremo Electoral a donde ha llegado el presidente electo Jimmy Morales alrededor del mediodía. Al inicio fue recibido por algunos de los empleados empleados del Tribunal Supremo Electoral. Esto como parte de una visita de cortesía que Jimmy Morales está realizando esta mañana. Estos empleados lo han conducido a realizar un recorrido por los tres niveles de este edificio para explicarle algunas de las funciones que se realizan desde esta institución y también para tener algún acercamiento con el resto de empleados administrativos. Posteriormente se reunió con los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral para tener algún acercamiento con ellos. Nosotros, como pueden observar, como medios de comunicación, permanecemos a la espera de que ellos puedan ofrecer una conferencia de prensa para que puedan ampliar los temas abordados durante este acercamiento. Esta es una de las visitas de cortesía que el presidente electo ha realizado en estos días. Otras de las visitas que ha estado haciendo han sido en primer lugar al Ministerio Público, luego a la CICIG, a la Corte Suprema de Justicia. También ha hecho visita de cortesía con el presidente Alejandro Maldonado. Esta semana también vimos que lo hizo con la Contraloría General de Cuentas y prácticamente el pendiente en estos momentos es hacia el Congreso de la República. Jimmy Morales en estos días ha estado básicamente trabajando en el tema de la transición de gobierno, para lo cual ya ha designado a tres personas que estarían a cargo de esto. Y también ha estado en el tema del presupuesto general de la Nación para el año 2016, en donde en los últimos días han surgido algunas controversias, principalmente por el tema de plagio y los señalamientos que se hacen en contra de uno de sus asesores, precisamente José Ramón Lam Ortiz. Por lo que se espera que en estos días él ya pueda tomar una decisión respecto a esta situación, en el sentido de separar o dejar en el cargo de asesoría financiera a este señor, José Ramón Lam Ortiz. Estos son los detalles que tenemos hasta el momento. Más adelante estaremos ampliando sobre la información que ellos estén dando a conocer a través de la conferencia de prensa. Por Una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Gracias, Lourdes. Rápidamente tenemos las imágenes en pantalla. Ha sido enviado a prisión preventiva el expresidente del Congreso, Pedro Moadi. Y escuchamos parte de sus declaraciones. Yo quiero decir peculado porque hubo sustracción de fondos del Estado. Pero en este caso, ¿por qué es que lo dice usted? ¿Acepta el delito, pero sin embargo no? Yo no acepto el... Yo no... O sea, el del delito existió, eso no cabe duda. Sin embargo, aquí lo que está en cuestionamiento no es si el delito existió o no. Lo que está en cuestionamiento es mi participación. Y mi participación la están basando sobre unos supuestos que no son reales. Pero será mi responsabilidad demostrar que no son reales. Licenciado, su asistente o secretaria, ella pudo haber abusado de la confianza que usted le dio, licenciado. La semana pasada usted indicó que iba a declarar ante las autoridades a lo que precisamente se creó la justicia. Sin embargo, hoy se niega a presentar la declaración en el juez. Bueno, mi declaración la presentó mi abogado. No tengo que presentarla yo. Mi abogado expuso los elementos de defensa que teníamos que exponer hoy. Tenemos más elementos de defensa que van a ser presentados en su momento. Y si mis asesores legales consideran necesario que yo los presente en determinado momento, yo los voy a presentar. ¿Va a solicitarle a su abogado que apele en la presentación del juez? Pues probablemente vamos a apelar porque creo que la decisión de no concederme una medida sustitutiva, yo no la considero una decisión justa. Existen los mecanismos y nos vamos a apegar a los mecanismos. El mecanismo es la apelación. Pues apelamos. Como Dios manda y como debe ser. ¿Pudo haber abusado de su confianza a su asistente o secretaria, licenciado, como lo dejó de entrever su abogado? Mire, yo no puedo juzgar a nadie. Yo no soy el juez. Ni voy a atreverme a levantar el dedo señalando a nadie. Aquí estoy para demostrar mi no participación en todo esto. ¿Su salud cómo se impone? Bien, bien. Sí, pero estoy bien. No tengo ya... Tengo el mismo problema, pero es un problema que resolveremos en su momento. Yo ahorita voy de regreso al marescal Zavala porque me decretaron presión preventiva y ahí estaré. Gracias, licenciado. A ustedes, muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones del expresidente del Congreso, Pedro Moadi, que ha sido enviado a prisión preventiva por el peligro de la averiguación de la verdad en el caso que se les indica de la venta de plazas en el Congreso de la República. Usted escuchó las declaraciones acá en Canal Guatevisión. Carlos Roquel está con nosotros. También mucha actividad por parte de la Fiscalía en los diferentes departamentos del país. y con esto regresamos, Carlos. Gracias, William. Buenas tardes. Ya empezamos con esta noticia en este noticiero y pues tenemos las capturas que se dieron en el interior de la República en el caso de la operación jaque. Ya volvemos.